¡Suscríbete! Muy difíciles Esta noche un colombiano recibirá en nuestro programa 100 millones de pesos ¡Hola! ¿Vos sos Nicolás? El vio rico al 2899 Queremos una iglesia Comprar mi propia casa Mantener una familia, tener un niño Ayudar a mi familia ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Arcel! ¡Venga, chicos, que ya vamos tarde! Falta cada vez menos. Estamos muy ansiosos porque este sábado alguien se va a hacer rico al instante. El día rico al 5-3, 5-4. ¿Qué estás esperando? Te podrás ganar 100 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!